Que aquí está el culebro, para que bailes esta rumba, yo te la canto con amor y tú la vas a bailar. Y esta canción que yo canto, culebro, 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 yo la canto con mi corazón, y este ritmo sabrosón, el trameco soy cebollanco, tú me escuchas esta rumba. Que te canta el culebro, caballo, caballo, y te pones tú a bailar, y este ritmo vacilón. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones, que viene en mitad manuela pegando brincos por los rincones. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones, que viene en mitad manuela pegando brincos por los rincones. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones, que viene en mitad manuela pegando brincos por los rincones. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones, que viene en mitad manuela pegando brincos por los rincones. Manolo tira la pera, la pera la come Juan, y mira lo que me pasa, que me queda sin cenar. A comer pastel, y a comer lechón, que nos sorprende mira, y de este rumbón. Ay mamá, esto se pone caliente. 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 Plánchame la camisa, plancha mis pantalones, que viene en mitad manuela pegando brincos por los rincones. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones, que viene en mitad manuela pegando brincos por los rincones. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones. Plánchame la camisa, plancha mis pantalones, que viene en mitad manuela pegando brincos por los rincones. Y Elena toma bombón, bombona toma velena Y Elena toma bombón, bombón es una chica buena Ay mamá, esto se pone caliente 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 Ay mamá, que esto se ha puesto ya caliente Ay, mamá, que esto se ha puesto ya caliente Y ahora, el colunguelé a los gitanos Ya es colunguelé, yo mamá, colunguelé, yo mamá Colunguelé, yo mamá, colunguelé, yo mamá O si güane vá, si güane vá, de-de-de-de-de, mamá O si güane vien es igual, ye, de-de-de, mamá Ella quiere colunguelé, colunguelé, colunguelé Le voy a la-da-da-da-da-da-da-da-da-da Siguana, Siguana, Siguana Siguana, Siguana, Siguana Ay mamá, estos abuelos que esto se ha puesto ya caliente Ay mamá, estos se han puesto ya calientes Ay mamá, estos se ponen ya calientes Ay mamá, estos se ponen ya calientes Gracias por ver el video.